hola y bienvenido a mi canal y hoy vamos a hacer un tour de mi taller bueno y aquí estamos donde siempre o mayormente estoy filmando mis vídeos que es mi yo le digo mi casita porque es como una casita de herramienta que originalmente iba a ser un espacio para almacenar pues todas las cosas que uno tiene en la casa las decoraciones de navidad de halloween muchas otras cosas que quizás uno no tiene espacio dentro de la casa para guardar pero poco a poco se fue convirtiendo en un área de trabajo porque no tenía un área para poder hacer mis pequeñas cosas y de una mesa pequeña se convirtió una mesa más grande y seguir creando áreas y áreas de trabajo para uno poder tener herramientas y cosas así para poder entonces hacer estos vídeos y para almacenar materiales y cosas así por el estilo y a veces cosas que a veces uno ni usa pero las tengo ahí este voy a darle una vuertecita por el área y enseñarle más o menos mi área de trabajo es pequeñito pero espero que lo disfruten vengan conmigo ok perdonen si tiembla mucho porque no tengo un símbolo esto no tengo estabilizado esto es como un invento aquí ok pues vamos a empezar aquí aquí es la entrada verdad y uno entra aquí lo primero que ve muchas cosas almacenadas entonces pues como le dije hay muchas cosas tengo hasta los cosplay aquí si uno se puede acercar aquí aquí puede ver que está pues lo de la cabeza de hazel y chacha tengo aquí la armadura de black manta y piezas de black manta y almas de embuste eso se utilizaron en una parte en un vídeo que voy a ponerlo aquí arriba aquí en un vídeo a donde pues cogimos estas armas plásticas y las añejamos y le trabajamos un poquitito para que fueran un poquito más real pero que se pueda utilizar en las convenciones entonces aquí tengo el área donde yo digo que es el área de lijado verdad aquí aquí tengo diferentes máquinas de lijar grinder lijadora este bloque de lijar lija rota muchas cosas y aquí tengo la lijadora de banda que en el vídeo anterior pues utilice para para la hoz verdad para lijar la hoz y la tenía suelta entonces pues yo quisiera una estación de lijado verdad que viene ya preparado pero por ahora no hay presupuesto para eso y lo que hice fue pues conseguí este aquí un vice para poder agarrar aquí la la lijadora y entonces es más seguro para no poder lijar aquí lo tengo seteado porque voy a trabajar algunas cositas pronto y ahí hay un preview de cositas que vamos a trabajar estos son proyectos 3d printers de un cosplay que vamos a ir trabajando aquí también como dije que en mi casa de almacenaje pues tengo muchas cosas guardadas pues tengo la máquina de cortar grama de cosas así por el estilo y muchas cosas este decoración para el canal otra cosa que tengo pues aquí tengo área de almacenaje pueden ver aquí tengo almacenado ahí silicón tengo también este bondo este papel de aluminio que a veces utilizamos y muchos otros materiales fundas de basura y cosas así por el estilo y a la parte de arriba aprovechando todo el espacio verdad tenemos aquí este diferente leds malla de mascarilla y diferentes cosas verdad y si pueden ver a la parte de arriba aquí cosas que he comprado para futuros cosplays e ideas que tengo y cosas que consigo bastante económico pues esas cositas ahí las tengo yo aprovecho todo el espacio tengo aquí a la parte de arriba también unas máscaras que pueden ver y tengo unas armas guardadas aquí y otras más aquí para uno entonces en el futuro puede utilizarlo para otras cosas y muchas de estas cosas mayormente yo las consigo en liquidación por ejemplo las armas de nerf que son bastante caras pues esas las he conseguido como 10 dólares y quizás menos por eso las tengo porque a veces pues no hay presupuesto para estar comprando las cosas y ahora aquí también tengo área de almacenaje verdad tengo aquí algunas cositas pequeñas huevitos plásticos cosas de pintar tengo mucho muchas cosas que pues yo considero que puede ser que la voy a usar en el futuro o cosas que he comprado para usarlo y eso son los sobrantes y entonces el lado de aquí tengo muchas cosas guardadas tengo filamento tengo que hacer un espacio para filamento y se cae un pedazo al piso y aquí tengo todas las cajitas con todo identificado para yo saber dónde están las cosas y así también por ejemplo si mi esposa o alguien necesita venir y buscar algo puede decir mira dónde está el cautín en el tablillero va y busca y ahí dice mira cautín el wood burner pinceles strap cosas así por el estilo porque entre más organizado uno esté es más fácil para entonces uno poder encontrar las cosas verdad y pues saber exactamente siempre donde están y aquí es el área donde donde trabajo mayormente perdonen que hace mucho sol además si puede por este ángulo aquí pueden ver aquí el trípode que mayormente lo tengo así por encima de mi hombro y aquí mismo yo lo giro para entonces firmar hacia el background verdad y aquí tengo mi área de algunas herramientas bueno algunas herramientas que mayormente utilizo fácil acceso baterías para los taladros y cosas así por el estilo es algo bien simple verdad este yo aprovecho todo el espacio que tengo como vieron en el techo y así por el estilo todo el espacio que tengo donde estaba el área de lijado también tengo cosas guardadas y pueden ver aquí tengo tapes ruedas extensiones piezas en metal plomerías de un sinnúmero de cosas que pues a la larga muchas veces las utilizo pues para cosas reparaciones en el hogar y también pues para cosplay y cosas así tengo almacenado mucho material a la parte exterior tengo tubos y cosas así por el estilo pero lo que le quería mostrar verdad que también acá arriba tengo mingas y proyectos empezados aquí tengo otro proyecto un casco de mandalorian que empecé a hacer en pepacura aquí tengo algunos fondos guardados y más forma aquí esas son cosas que pues consigo a la larga y iphone que llevan como dos años los compré porque estaban a buen precio y ahí están todavía no lo he utilizado pero pues lo estamos utilizando poco a poco porque lo más este quizás difícil de hacer estos vídeos de youtube es tener los materiales adecuados en ocasiones pues yo trato de utilizar lo que esté accesible pero hay ocasiones que no que tiene que ser un material específico y pues eso es lo que a veces tengo que salir a comprar y a veces eso me atrasa en algunos proyectos a menos que sea a una comisión o algo así que pues le esté haciendo a alguien y esa persona va a pagar por mi trabajo pues eso cubre los gastos pero normalmente la mayoría de mis vídeos no son este para nadie sino para ustedes para que ustedes puedan ver las técnicas y por eso yo tenía muchas cosas aquí en la parte de atrás de los proyectos que había hecho están guardados algunos otros han ido dañando y así por el estilo pero para que ustedes sepan este es mi pequeño espacio donde yo trabajo este se hizo un poco larguito este vídeo porque porque yo tiendo a hablar mucho entonces me gusta enseñar a la gente que no necesita un espacio grande para para poder hacer su trabajo yo tengo esta área pero si usted lo que tiene es una esquinita en su casa o en su cuarto una mesita con dos o tres herramientas guardadas en cajitas o algo así por el estilo excelente no necesita una área específica puede ser que no tenga una área pero entonces cuando vas a crear sacas una mesa y las herramientas y todos los materiales necesarios lo trabaja y luego lo guarda y así es cuestión de crear verdad de tener su espacio para uno ser creativo para uno puede despejar la mente porque esto también como un tipo de terapia para mí lo es y sé que si quizás para muchas personas y otra cosa que me gusta mucho pues entonces a poder hacer estos vídeos para que si otras personas puedan ver mi trabajo y quizás puedan aprender de él pero también me puedan comentar y decir a por qué no lo hiciste esta manera o la otra quizás tienen ideas que a mí jamás se me ocurriría y así aprendemos uno de los otros y esa es la idea de estos vídeos y mi canal y todos mis redes sociales etcétera es para crear una comunidad verdad y nuevamente este le quise mostrar esto para que ustedes vean que después el área mía no es grande de trabajo si tengo muchas herramientas porque yo me dedico a otras cosas verdad yo trabajo en la industria del cine soy freelance o sea que trabajo por cuenta propia y tengo que tener ciertas herramientas y cientos de equipos para poder trabajar en eso pero aparte de eso si yo hiciera youtube nada más pues tendría lo básico verdad lo que necesito para trabajarlo y nada le quiero dar nuevamente las gracias por todo el apoyo que ustedes me dan y por todos los comentarios que a veces hacen este esto para mí es una terapia como dije anteriormente y ustedes pues son parte de este esta terapia que a mí me despeja de las cosas cotidianas de todas las cosas que hay en el diario vivir y le doy las gracias por eso y si les gustó este vídeo les gustaron vídeos anteriores que he hecho y todas las cosas que están por venir pueden darle like a la parte de abajo por aquí pueden dar a la campanita para que así le avise cada vez que vaya a a poner un vídeo pero sin antes olvidar si no se suscribe no le puede dar a la campanita así que si le interesa y le gusta estos vídeos y otras cosas que he hecho puede suscribirse regalamos para que si otras personas también se suscriban y una vez más les doy las gracias de corazón y nos vemos en la próxima